Bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de Photoshop Vamos a crear un archivo nuevo ¿Vale? De anchura 1366 y de altura 768 píxeles Que es un tamaño estándar La resolución es de 72 píxeles por pulgada y 8 bits de color ¿Vale? Lo voy a capturar aquí Lo voy a poner en los apuntes Para que veáis cuando queréis un archivo nuevo Lo que tenéis que definir ¿Vale? Tienes que definir esto El archivo nuevo Bueno Una vez que he definido eso No me gusta contenido de fondo blanco Voy a dejarlo blanco Por ahora ¿Vale? Por ahora ¿Ok? Y lo que tenemos esto es una capa ¿Vale? Ahora mismo tenemos una capa de fondo Que está bloqueada Yo ahí no podría hacer nada En principio En principio Ahora vamos a ver como podemos ir haciendo cositas ¿Vale? Voy a capturar esto La paleta de capas Para que lo tengáis en los apuntes Paleta de capas Paleta de capas Inicial ¿Vale? Y solo tiene Una imagen de fondo Y ahora la tarea es Voy abriendo fotos Le doy archivo abrir Fotos Imágenes Tengo aquí por ejemplo Abama Ironman Voy a abrir Ironman Me pregunta si tiene un perfil RGB Eso no lo vamos a ver Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el Ironman ¿Cómo? La forma más fácil Con la varita Ahora mismo tengo Tolerancia 5 Lo voy a dejar Por ahora no voy a tocar mucho la tolerancia También me muestro un punto Y voy a hacer clic en la zona blanca Cuando hago clic en la zona blanca Lo que hace Photoshop Es seleccionarme todo lo que es blanco ¡Ojo! Cuidado Aquí me ha dejado zona sin seleccionar Porque están un poquito grises Entonces para mejorar un poco la selección Me aumenta la tolerancia Y voy a poner en vez de 5 10 De forma que el nivel de gris Que selecciona sea mayor Si yo doy aquí Ahora si me ha cogido esto Yo creo que me lo ha cogido bastante bien ¿Ok? Pero me ha cogido lo contrario de lo que quiero Yo quiero el Ironman Y me ha seleccionado por la parte de fuera Entonces para seleccionar el Ironman Me puedo ir al menú Selección Invertir Y ahora tengo seleccionado el Ironman Y ahora lo copio Edición Copiar Me voy a la imagen Que he creado Y le doy edición Pegar Y ahí tengo el Ironman Más herramientas Herramienta mover Que no lo ha explicado La voy a poner Hago clic sobre ella Pulso y arrastro Si os fijáis Me ha aparecido aquí Una capa Esa capa es Ironman Le voy a cambiar el nombre Haciendo clic Doble clic Ironman Ironman Y voy a poner Voy a capturar esto Para que lo tengan aquí en los apuntes Tras pegar a Ironman Un Marvel me puede meter Una denuncia Pero bueno Y aquí también me voy a poner La herramienta mover La gente inteligente Y dice ¿Por qué lo voy a denunciar? Si realmente no estoy ganando dinero con esto Y me está haciendo publicidad ¿Vale? Esta es la herramienta mover Voy a dejar esto aquí Aunque con esto no te dé positivo Herramienta mover Correcto ¿Vale? Pues nada Lo que queda es Muy fácil Es ir cogiendo los otros archivos Abrirlo E ir seleccionando Con la varita Varita Lo blanco Invierto Copio Me voy a la imagen Que estoy creando Y pego Y fijaros como Cada una Se me pega en un sitio Doble clic Bando ¿Qué pasa? Que hay imágenes más grandes Y imágenes más pequeñas Esta como es más grande Me sale el Batman Muy grande ¿Vale? Voy a capturarlo Voy a explicar Problemilla que hay Y cómo solucionarlo Problemilla Problemilla Un momentito Y ahora con la solución Pues la solución es muy simple Con la capa De Batman seleccionada Que la tengo seleccionada Le doy a Edición Transformación libre ¿Vale? Y puedo mover A Batman ¿Vale? Moverlo Si pulso la tecla Shift Me fija el tamaño Y cuando termina Lo diría Entra Lo voy a poner aquí En la siguiente Cambiada de tamaño Bueno Pues lo que hacemos es Menú edición Transformación libre Con los tiradores Se cambia el tamaño Y pulso Shift Mayúscula Si fue la tecla Mayús La que hay debajo De lo que mayúscula Se mantiene la proporción Pulsar Intro Para terminar Pues Tengo Batman Tengo Hulk Lo mismo Digo que no Le doy la varita A lo blanco Y ahora una cosa Ya nueva ¿Vale? Que viene explicado antes Si yo selecciono Lo blanco Y hay obstáculo Esto no se me selecciona Para seleccionarlo Pues esto Que hay que pulsar La tecla Shift Para añadir la selección De la bolsa La tecla Shift Y añado Y añado este trozo Luego Shift otra vez aquí Y añado el resto Que me queda Y todavía me queda Esto Y ahora la invierto Invierto la selección Hulk Copiar Perdón Me voy a la imagen Que estoy creando Pegar Tengo Hulk Y le doy Edición Transformación libre Y así voy haciendo Con cada imagen ¿Vale? Y cuando haya terminado Pues le doy Archivo Guardar En principio Me la va a guardar Como Formato de forma Photoshop Que es PSD ¿Vale? Me pone Ya 10.01 Es decir ¿Vale? O sea El formato Original El PSD Pero el PSD No lo puedo usar Lo puedo usar Para modificarlo ¿Vale? Y aquí tengo las capas Si os fijáis Las capas Son independientes Y si tengo De seleccionar La capa De Le voy a poner Le Hulk Puedo mover La capa De Hulk Independientemente De la capa De Batman Independientemente De la capa De Iron ¿Vale? Yo tengo Cada uno Por separado Bueno Pues este es el primer Tutorial de Photoshop Que hemos hecho